¡Presentamos Entrevista! Entrevista, Susana González, tenemos varias obras. Las obras también van porque van. Tenemos varios frentes nuevos de trabajo, además de los que recientemente hemos inaugurado. Tenemos en Milagro, por ejemplo, la vía Roberto Astudillo, Venecia Central. Tenemos también el paso lateral Milagro, que eso se encuentra dentro del régimen de vías concesionadas, que prevé cruzar desde la zona de Virgen de Fátima hacia la zona de Naranjito. Tenemos también la vía dentro del Cantón Milagro. Tenemos la vía Mariscal Sucre-Simon Bolívar. Tenemos la vía Puente Payo-Marcelino-Maridueña hacia la zona de La Resistencia. En la zona de Daule tenemos la vía de Lesvía-Yurima hacia Yurima, hacia Igual de Arriba, con un puente de aproximadamente 70 metros. Tenemos en la zona de San Borondón, tenemos la vía General Gómez-La Condencia. Y así, pues, estimado Javier, tenemos muchísimas obras que se suman a las que ya hemos inaugurado con la señora Perfecta. También en la zona de Pedro Carro, la Pedro Carro de Grusalén, la vía de Ennobol, que es de Petrillo, las minas de Petrillo, la vía de Puente Negro, el Vainillo, en la zona de Triunfo. ¿Se trabaja en todos los frentes, ingeniero? En todos los frentes nos encontramos activados, además de los puntos de emergencia, pues, que por la etapa invernal, ya en este momento van más de 70. Nos encontramos soportando zonas de taludes, de riberas, de ríos que han venido socavando y realmente están bastante intensas las lluvias estos últimos días. Las vías secundarias de la provincia, que son fundamentales también para sacar la producción en los campos, ¿eso también se viene ejecutando ahí, obra? En este momento, por las condiciones de humedad, no es posible continuar trabajando, ni técnicamente adecuado, continuar trabajando en la parte de lo que son caminos lastrados. Recordemos que son más de 5.000 kilómetros los que tiene la provincia del Guayas dentro de su red provincial, valga la redundancia. Algo que vale la pena mencionar, estimado Javier, es que estamos trabajando dentro de la administración de la prefecta Susana González en la interconectividad provincial. ¿A qué me refiero con esto? Pues que estamos trabajando hacia conectar la provincia de Los Ríos, desde el lado de Balsar. ¿De qué manera? Desde el lado de Balsar hacia el este, hacia la zona de Palenque, desde el lado de Balsar hacia la zona de Manaví, que cruza por Lle de San Isidro, hacia Boca de Agua Fría, que es más o menos por el límite provincial. También nos conectaremos hacia Manaví, desde la zona de Pedro Cargo, cruzando por Valle de la Virgen, hacia la zona del Cerro de la Cruz, hacia la zona de Huale. También tenemos ya este año previsto contratar la vía Playas-Engabao, y está en estudios la vía de Engabao hacia el límite provincial con Santa Elena, que es por el recinto de Engunga. En el caso de la ruta Playas-Engabao, ¿esa va a ser cuántos carriles, por ejemplo? Tenemos previsto que sea, de acuerdo al tráfico promedio diario anual, la proyección del TPDA, de dos carriles, con ver más de un metro cincuenta aproximadamente. Pero eso refleja que ese es el nivel de vía que se requiere para una zona que sí tiene un tráfico bastante considerable en determinadas épocas del año, o hay que hacerla más amplia de cuatro carriles, dos de ir y dos de regreso. Es una muy buena pregunta, mi estimado Javier. Recordemos, haciendo un pequeño paréntesis, las competencias en materia de vialidad. Tenemos las vías de carácter cantonal, las vías de carácter provincial y las vías de carácter estatal. Desde la zona de progreso hacia el cantón Playas, esa es una vía de carácter estatal, tal vez es esa vía a la que usted se refiere. Luego tenemos de la zona de Playas hacia el oeste, que es hacia la provincia de Santa Elena. Esa vía, según el aforo de tráfico, los estudios técnicos que se han realizado, pues una vía de dos carriles, una vía con ver más de un ancho suficiente, pues está de acuerdo a los parámetros técnicos establecidos. Y eso permitirá unir a la zona de Guayas con el límite provincial de Santa Elena, a lo que haría un viaje más corto que darle la vuelta o regresar de retorno, por decir, de playas para coger la ruta hacia la provincia de Santa Elena. Efectivamente, eso sería una redundancia vial, en vista de que tendríamos en paralelo... Pero es más viable esta, pues. Efectivamente, efectivamente. Recordando el tema de la materia de competencia vial, porque sí es importante mencionarlo, porque en este momento nos encontramos con ciertas dificultades en la red vial estatal, sobre todo en lo que corresponde a la zona de Naraján-Tenguel, donde hay un puente que se ha colapsado en la vía Guale, la concesionaria de esa zona, cuyo concedente es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pues se encuentra realizando los trabajos para colocar eventualmente un puente Bailey, en coordinación con el equipo técnico de prefectura, pues se han establecido rutas alternas, que es pues ingresando al gat parroquial de Tenguel, luego subiendo hacia Balao y luego reincorporándose a la vía principal. También tenemos otro inconveniente debido a la etapa invernal en la zona de Juján, donde podemos tomar rutas alternas hacia la zona de Simón Bolívar, Pueblo Nuevo, y también podemos irnos hacia la zona de Salitre, por el gat parroquial de Bernaza. Ambas son rutas alternas para dirigirse hacia el cantón Guayaquil. ¿Y esas rutas alternas están bien? Esas rutas alternas se encuentran habilitadas, de hecho está previsto un mantenimiento en el plan institucional para ejecutarlos obviamente cuando es lo idónea técnicamente, es decir, pues ya en la etapa de verano, cuando las lluvias lo permitan. Sí quisiera consultarle, no sé si tenga el conocimiento, pero obviamente para conocimiento de la gente, te valga la redundancia, es por el tema del dragado. ¿Esto va porque va, como dice, el eslogan de la prefectura? No es el eslogan, de hecho lo consideramos dentro del equipo de la prefecta Susana González porque es una realidad. Es un compromiso de nuestra máxima autoridad, lo cual lo ha venido demostrando hace ya bastantes meses, en un proceso abierto públicamente hacia ustedes, los amigos de la prensa y hacia la comunidad, y pues en eso estamos. Está el proceso en curso y estamos en este momento esperando los documentos habilitantes para la suscripción del contrato. Ingeniero, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias por el espacio, Javier. Un excelente día. Gracias al ingeniero Carlos Vázquez, coordinador de infraestructura de la prefectura. Gracias al ingeniero Carlos Vázquez, coordinador de infraestructura de infraestructura de infraestructura de infraestructura.